Hola, ¿qué tal raza? Yo soy Mike, ella es Penny. ¿Qué onda, Penny? ¿Estás lista? Sí, ya estamos listos aquí en el Dragon Day Fest y vamos a ver qué tal se pone. Vamos a darle el evento. ¡Vamos! Les llevamos con un fuerte aplauso a nuestros queridos jueces. Ella es Rin Rin, Kelly, Midori Katol y Era Hero. Ella quisiera tener esos brazos, pero en la cintura. ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno raza, pues esto es un poco lo que se vivió aquí en el Dragon Day Fest. ¿Qué onda, Penny? ¿Qué es lo que más te gustó? ¡Wow! Estuvo muy, muy padre. Detrás de nosotros tenemos ahorita la exhibición de las voces de Dragon Ball y la verdad que lo estamos disfrutando mucho. También la sección de fotos, teníamos muchas, muchas cosas por ver y pues para disfrutar también. Estaban, por ejemplo, las esferas de no sé qué resina que brillaban según la luz, el Shenlong y te subiste a la nueva voladora que también estaba ahí. Sí, la verdad que estaba muy, muy padre. Tenía humo, te sentías como Goku volando en esa nube, la verdad. Oye, cuando llegaste aquí al evento te vi llegando en la esfera, ¿no? Llegué en la cápsula, aterricé aquí y pues la verdad que disfruté mucho, mucho este evento. Bueno raza, pues espero les haya gustado el video. Nos vemos en la próxima. Penny, thank yous. Muchas gracias y nos vemos. Bye. Bye. Bye.